Hola familia, ¿qué tal? Bueno, a ver, voy a... Bueno, mirad. Nos vamos a hacer un test de embarazo. Pues bueno, pues sí, estamos en la búsqueda de un hermanito para Martina, o hermanita. Y bueno, pues la verdad es que me tiene que bajar mañana la regla. Pero no podemos ir a tener la primera falta. Entonces no sé si saldrá o no saldrá, si saldrá positivo o saldrá negativo. El caso, que bueno, vamos a hacernos la prueba. A ver, yo no me noto nada, ni... Es que no noto nada, la verdad. O sea, estoy tan normal como si nada. Entonces, bueno, pues no lo sé. A ver, no tengo mucha confianza en que vaya a dar positivo, la verdad. Prefiero pensar que va a dar negativo. Es el segundo ciclo que lo intentamos. La verdad es que con Martina fue a la primera y encima no estaba ovulando cuando tuvimos relaciones. Entonces, pues no sé. Esta vez sí que ha sido planeado, sí que estamos en la búsqueda. Así que no sé, está siendo, la verdad es que bonito. Pero bueno, que no tengo ni idea. Hemos cogido este de Lisubel, que se supone que es de máxima sensibilidad, que detecta la hormona con solo 10. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Roberto se está haciendo el desayuno. Bueno, mirad, estoy medio en pijama. He ido a llevar a Martina al cole y hemos vuelto y bueno, pues me lo voy a hacer. Tengo ya preparada la orina y todo, que bueno, pues yo creo que... Bueno, os voy a dejar aquí. Sé que no es el plano más bonito de mi orina, aunque no se ve mucho, pero bueno. Lo voy a... Voy a... Hacerlo. A ver, estoy nerviosa, eh. Estoy muy nerviosa. Pensa que el test del sobreprotector mantiene calistrimos absorbente bajo el flujo de orina durante menos 5 segundos, evitando que se moja la ventana de resultados. Ah, todo lo que lo pusimos en el frontal. Y el resto ya lo sabemos. Roberto está afuera, eh. Se dice, bueno, dice, entra, lo dejas ahí esperando y dentro de unos minutos entramos a ver. Vale, este es el test y... Y bueno, pues nada. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Le voy a dejar. Ponía al menos 5 segundos, pues le voy a dejar ocho. Y le vamos a dejar aquí. Y me voy. Vale, os voy a dejar aquí. Voy a intentar enfocar el predictor para que... El test para que lo veáis vosotros antes. Vale, familia, es que... Se ha cortado mi móvil, el que estaba grabando, pero no sé si lo habéis visto. Luego lo tengo que mirar, pero mira. Vamos a hacer papis otra vez. Y Martina va a tener lo que pidió para Reyes, un hermanito. Bueno, chicos, os dejamos. Vamos a disfrutar del momento. Chau. 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 Gracias por ver el video.